Bueno, gracias por continuar con nosotros, por seguir ahí de sus hogares frente al televisión y no se muevan porque tenemos mucho más para ustedes. Recuerden que en estas épocas se acercan las fiestas y Spring Presser ha preparado un montón de actividades para nosotros. Para más información, visite la página de springpresser.org y verá todo lo que tienen para nosotros. Ahora vamos a ver qué es lo que nos traen nuestros amigos del Distrito de Salud. Mi raza bonita, ahora los miércoles son saludables con nuestras ofertas y recuerda, los miércoles saludables. Te esperamos aquí en La Bonita, alta calidad, bajos precios. ¡Wow! Bueno, aquí estamos nuevamente en la tienda La Bonita en el departamento de frutas y vegetales. Estamos viendo estos vegetales aquí, las calabazas, dos tipos de calabazas y de eso vamos a hablar. Pero para recordarles, soy Aurora Buffington, su nutrióloga del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Esta es la temporada de las calabazas. ¿Sabían que las calabazas son una buenísima fuente de la vitamina A? Y hay mucha gente que no recibe suficiente vitamina A, pero la vitamina A es buenísima para la salud de sus ojos y también de su piel. Sí, y lo bueno de la calabaza es que no solamente se puede disfrutar así como un alimento al lado, ¿verdad? Con la comida, pero también se puede disfrutar como postre. Y a propósito, el pie de calabaza que se hace es rico en vitamina A y es un postre más saludable que otras cosas y contiene menos calorías que otros postres típicos. Así que, si puede aprender a hacer su pie o si está ahí por afuera y quiere comprar un postre, escoja el de calabaza porque es más saludable que los otros. Y si van a querer sugerencias o tips, pueden ir a nuestro sitio en www.vivasaludable.org. Y allí en mi blog van a ver que voy a poner recetas para hacer cosas diferentes con estas calabazas. Y como son duras, a veces son algo difíciles para cortar, entonces les voy a dar sugerencias sobre eso también allí. Pero lo principal para recordar es que hay que comernos cinco porciones de frutas y verduras cada día y que las calabazas nos dan esa fuente de vitamina A, son anaranjadas, son buenísimas para nuestro cuerpo y esto es algo que deberíamos estar comiendo todo el tiempo. Bueno, eso es todo. Yo soy Aurora Buffington, dietista registrada, nutrióloga en el Distrito de Salud del Sur de Nevada, aquí en la tienda La Bonita, recordándoles que vivan saludable y que disfruten de este tiempo de invierno. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos del Distrito de Salud por esta información tan importante para muchos de nosotros. Ahora vamos con unos cortos comentarios y venimos con más. En esta época de Halloween, en La Bonita, espantamos a los precios altos. Y aún que otro zombie, costilla de puerco, 1.99 la libra, papa blanca, 3 libras por un dólar. ¡Vamos a La Bonita! Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamisal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Agua Chile, el superhotel de camarones y la exótica asesina de venado y una gran variedad de mariscos. No te puedes perder los domingos de mariachi a partir de las 7 de la noche. ¡Te esperamos! Primo, Auto Repair ayuda a la economía con los precios más bajos. Y no solo eso, en cualquier reparación o servicio le incluye el cambio de aceite gratis. Somos profesionales en transmisiones, frenos, afinaciones y mucho más. Primo, se preocupa por usted, no salga de viaje sin antes checar su auto. Primo, lo hace por usted. 10 puntos de revisión y rotación de llantas gratis. Satisfacción de la realizada. Es temporada de taxes y muchas veces no sabemos a dónde acudir. Luis tuvo una mala experiencia en el 2011. Por tratar de ganar el sorteo de una camioneta, no recibió su reembolso, pero sí una auditoría. Y en el 2012 le prometieron 10.000 dólares que nunca recibió. Y lo estafaron cobrándole 500 dólares por su preparación. Miles de contribuyentes son víctimas de fraude cada año. TaxMax te da más. Te ofrecemos tu estimado gratis. Visítanos o llámame al 943-8886. Los accidentes ocurren inmediatamente. Pueden ocurrir en cuestión de segundos cuando usted se distrae sociabilizando con sus amistades. Irrepentidamente, su pequeño se le puede perder de vista sin darse cuenta. Da miedo pensar que su pequeño se pueda ahogar en un accidente. Pero el ahogamiento infantil es preventivo. Para poder acordarse de los pasos de cómo prevenir un ahogamiento, se creó el concepto de las A, B, C y D. Cada una de estas letras representa una medida de prevención. La A es adulto supervisando. La B, barreras. La C, clases. La D, dispositivos. Vamos a repasar cada una de estas en detalle. Adulto supervisando es una necesidad. No pierda a los niños de vista, por favor. Barreras deben de ser instaladas. Una cerca alrededor de la alberca y mantener las puertas cerradas con candado es una barrera que prevendrá el ahogamiento infantil. Clases de natación se deben tomar. Los niños y los adultos deben aprender a nadar. Dispositivos son obligatorios para personas que no saben nadar. Se recomienda un chaleco salvavidas aprobado por el Servicio Guardacostas de los Estados Unidos. Ayúdenos a prevenir el ahogamiento infantil. Visite nuestro sitio web en el sncdpc.org o llámenos al 702-578-1363. Sí, amigos, ya está aquí en Las Vegas el circo de los hermanos Walter, con los motociclistas suicidas, los payasos, las bailarinas. Un show para toda la familia, del 5 de noviembre al 22 de noviembre. Funciones todos los días a las 7 p.m. No te lo pierdas en las esquinas de Rancho y Washington. ¡Vengan, vengan, se van a divertir! San Pedro Store, ahora más grande que nunca. San Pedro Store, ofreciendo gran variedad en productos naturales como rábano ayudado, vital fuerte, bedoyecta, vitacilina, neurofión, sucrol, cicloferón, crema, champú crece, champú de chile, champú para los piojos. San Pedro Store, con 5 localidades, estamos al norte de la Rancho, esquina con Washington, a un lado del Chamizal. Para más información, llama al 638-2666. ¡Es San Pedro Store! ¡Hora, tío! Este Día de Muertos, ponte vivo y pasa la voz. ¡Ven a Springs Preserve! No te pierdas el escalofriante paseo entre Leyendas de México y el laberinto más catrín. Disfruta nuestra increíble exhibición de casi 40 altares y escoge tu altar favorito. Cosa del teatro, los mariachis y sobre todo, nuestra deliciosa comida. Te esperamos el 6, 7 y 8 de noviembre, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ahorra dinero y evita las filas comprando hoy tus boletos en marianas y springspreserve.org. ¡Ven a Springs Preserve!